¡Let's go! Está en la puerta de América, en Fitzroy al 1600, está lleno de gente ahí haciéndole el aguante a Román, tratando de convencerle. Pero no quiero hablar solamente de eso, quiero hablar de hacer un repaso de tu vida. Tenés 34 años ya. Recién me decías, lo rápido pasó todo, Román, ¿no? Porque yo te vi nacer en Boca en el 96, debutando contra Unión, y ya miramos para atrás el almanaque y se fue. ¿Qué rápido pasó todo? ¿Cómo ha volado el tiempo? Sí, pasó rápido, pasó todo muy lindo, ¿no? Porque cuando comencé a jugar al fútbol, no me imaginé que iba a tener la suerte de disfrutar tanto, de pasarla tan bien. Nunca imaginé que la gente me iba a tener tanto cariño como el que me está demostrando recién. La verdad que son cosas muy importantes para mí. ¿Nunca te las imaginaste? No, yo iba a entrenar al argentino junior de los 11 años. ¿Vos sos de Don Torcuato? Claro. Ahora, y de Don Torcuato recién me contabas que te escapabas a ver a Boca que entrenaba en el hindú, 91, 92. Sí, el técnico era... Haberger. Y el maestro Tavares. Claro. El maestro Tavares. En realidad el maestro Tavares y Haberger también. Fue un momento en el 96 cuando fui que el manteca se reía porque me había regalado una pelota un día en el entrenamiento del hindú. ¿Ah, te regaló? Tavares, tuve la suerte de poder jugar con él, ¿no? Así que he disfrutado mucho. La verdad que me siento un afortunado. He trabajado de lo que elegí, lo que me gusta y tengo la suerte de que la gente me tiene cariño. Así que muy bien. Che, ¿por qué no te probaste en Boca directamente? ¿Por qué te fuiste a Argentino Junior? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué no te fuiste a la bombonera? Porque yo jugaba a la vida en el barrio. Apareció un muchacho, Jorge Rodríguez, un día ahí en casa. Sí. Se presentó, dijo, yo tengo un equipo de fútbol en Bellavista, quiero que Román venga a jugar. Ajá. Fui a jugar. Sí. Después conocí a gente en Argentino, me dijo que la gente argentina quería que vaya a jugar a Argentino, entonces fui. Sí. Así fue todo. Él apareció un día en casa. O sea, ¿vos no pensabas jugar profesionalmente? O sea, ¿te gustó el fútbol? Sí, yo soñaba ser futbolista, ¿no? Tenía claro que era lo que me gustaba, pero él apareció un día en casa. Golpeó la puerta y se presentó y... Bueno, hoy tengo la suerte de que lo sigo viendo, sigo hablando con él y... Así llegué a Argentino, ¿no? Así llegaste a Argentino. ¿Y dónde entrenabas en Argentino cuando eras chico? ¿Dónde estaban las inferiores y dónde jugabas? En el Bajo Flores. En el Bajo Flores. Sí, tenía que viajar de Don Torcuato hasta el Bajo Flores, todos los días, dos horas, dos horas y media. Contame ese viaje, ¿en qué te ibas? ¿Colectivo? En tren. Tren, ¿dónde lo tomabas el tren? Sí, agarraba el tren de Don Torcuato hasta Puente Saavedra. Sí. Yo tenía 11 años, pero como mis amigos trabajan la mayoría por cuenta de ellos, salen a tocar timbres y encuentran la vereda rota y te piden si te la pueden arreglar. Ellos me cuidaban hasta Puente Saavedra, me acompañaban hasta la parada de colectivo, tomaba el 133 y me iba a entrenar. ¿Solo o con tus amigos? Solo, solo, ellos iban a trabajar, pero yo me cuidaban hasta ahí. Chiquito, 11 años solo, yendo a hacer lo que te gustaba. Sí, pero lo disfrutaba, ¿no? Llegó un momento, yo terminé la primaria y me tuve que sentar a hablar con mi mamá, con mi papá, porque terminaba el colegio al mediodía, tenía que ir corriendo a comer. A ver, contame, vos terminaste la primaria. Claro, tenía que ir corriendo a comer, de ahí a tomar el tren cuando me tocaba entrenar a la tarde, porque si no, no llegaba a entrenar. Llegó un momento que le dije a mi mamá que me perdone, pero que yo me iba a dedicar al fútbol, que quería ser futbolista. Ah, lo hablaste con tu vieja. Sí, mi papá estaba encantado, mi papá sí o sí quería que sea jugador de fútbol, mi mamá no. ¿Y tu vieja qué quería, que estudiaras? Claro, pero lo que pasó fue que ya de chiquito pequeño me citó a la selección, tenía que entrenar en la selección a la mañana y no llegaba. Pero y si no, ¿te hubiera gustado estudiar alguna carrera o no te interesaba? No lo sé, no lo sé porque ya de chiquito... ¿Ni empezaste la secundaria, Román? No. Nada, o sea, terminaste la primaria y dejaste y te dejaste... O sea, sos futbolista de nacimiento, diríamos, llevas a más jugar al fútbol. Sí, bueno, tuve suerte. No, suerte no, boludo, sos un crack, sos un tipo diferente. La verdad que... pero no sé por qué, ¿no? Ya de chiquito fui y le dije a mi mamá que quería ser futbolista, que le prometía que no lo iba a alargar a mitad de camino, que iba a intentar ser futbolista y que iba a vivir de eso. Mirá esa foto, esa foto de chiquito, esta foto... Quizá la puso mi hermano ayer, me dio mucha vergüenza cuando la... Sí, sí, se reía. Bueno, pero esto es una prueba fehaciente de qué color se va a hacer en tu corazón, porque hay muchos que se dicen y no lo son. En este caso, mirá... Me imagino la cantidad de gente que está viendo la nota. Es un día muy especial, porque mañana juega a Boca y, bueno, están todos los muchachos viéndote, siguiéndote y muchos planteles que juegan el fin de semana, prendidos a conocer un poco más de tu vida. Vos te vas a jugar a argentinos y llegás a jugar a Boca en un paquete de juveniles, ¿no? O sea, yo estaba haciendo memoria. ¿Quiénes se iban a... o quiénes llegaban ahí? ¿Estaba Sucha Ruiz? ¿Colocini estaba también? No. ¿Estaba? César Lapavelia. César Lapavelia, sí. Que era el mejor. Sí. A nosotros, a César lo compraron solo. A Sucha y a mí nos compraron juntos. Sí. Y después, al mes siguiente, compraron a Pablo Isla. Sí. A Lucas Gatti. Sí. Y a nadie más. Yo te voy a decir una cosa que me da mucha vergüenza. Yo relataba a Boca, en esa época, en Radio Mitre, y íbamos a... estábamos en la cancha cuando jugaba a la reserva. Y vos jugabas bien. O sea, tenías un gran nivel en la reserva. O sea, pero Ruiz jugaba mucho, o por lo menos a mí me parecía que era el mejor de todos. Entonces yo decía, el Carioca, qué jugador. Y no te prestaba mucha atención a vos. O sea, si a mí me hubieran dicho, jugate la vida a quien es el que la va a romper, yo decía, Sucha Ruiz. Jamás me imaginé que vas a terminar siendo vos. Pues Sucha la rompía en esa reserva. Él jugaba de puntero de derecho. Claro. Sí, era... Era una cosa increíble verlo jugar también, ¿no? Se gambeteaba todo. Lo gambeteaba hasta el corne, lo volvía a esperar y lo volvía a gambetear otra vez. Sí, hacía cosas increíbles. Sí, era una cosa increíble, ¿no? Pero... Después fuimos a Boca, después se fue a... Al año siguiente fue a préstamo central. Tuvo un accidente ahí con su pareja y, bueno, a partir de ahí todo se le hizo un poco más difícil. Pero era muy bueno jugando, ¿no? Muy bueno. Cámbiame la cucaracha, no funciona, ¿eh? No me escucho absolutamente nada. Bueno, debutás en Boca con el... Ahí está, vuelve y se va, ¿eh? Vuelve y se va. Ahora volvió, ahora volvió. Debutás en Boca... Ahí estoy bien, ahí volvió. Debutás en Boca con... Con Bilardo, te ponen en la primera, ¿no? Contra Unión. Contra Unión. Eso fue en el 96. Mientras vamos, se ve en algunas imágenes, algunos goles. Sí, ya de chiquito tenía... Tenía la ilusión de jugar con la camiseta de Boca, ¿no? Ajá. Yo estaba en Argentino, jugué algunos partidos en reserva y Bilardo me hizo comprar de Argentino porque de la cancha argentino a tres cuadras está la inmobiliaria de él. Sí, exactamente. Después me contó, ¿no? Estando un día en el club que el hermano iba a ver todos los partidos. Ajá. Yo llego un día jueves a Ezeis a entrenar con Boca, voy al vestuario de la reserva y él me dice que no, usted a partir de hoy se entrena con nosotros. Ya el primer día que llegué me hizo entrenar con él. Ajá. Pero fui un afortunado, ¿no? Porque cuando me compran de Argentino, mi representante... Estaban reunidos con una gente que me compró, esa gente tenía todo arreglado para que yo vaya a River. Ajá. ¿Vos ibas a ir a River? Ellos ya tenían todo arreglado, los que me compraron, ya tenían todo arreglado para que vaya a River. Ajá. Y no, no podía. Digo, no puedo, si yo pongo la camiseta de River en casa no me dejan entrar. Ajá. Yo tenía 17 años. Ajá. Entonces dice, este está loco, no tiene para comer y ya está... Digo, es la verdad, yo primero tengo que hablar con la familia, mi familia a mí no me deja entrar si yo me pongo la camiseta de River. Realmente era así, o sea, era así. O sea, si vos te hubieras ido a jugar a River hubieras tenido quilombo. Yo tengo muchos amigos, ¿no? Es decir, sé separar las cosas. Hay madres amigos míos, nos criamos juntos desde chico, hicimos todo el juvenil juntos. Y no tengo la camiseta de River en mi caso. ¿Nunca le pediste una camiseta a Pablito? No, no, él sabía que yo no podía. Si él tengo la que vos quieras, que es el Zaragoza, el Valencia, tengo todas las camisetas de River. Pero no tenés una camiseta de River, nunca cambiaste. Y mirá que sos un tipo respetuoso para con River, o sea, no lo decís. No, no, es que yo tengo mucho respeto por River, estoy agradecido de las veces que me tocó jugar con la selección, que me ha entrado todo muy bien. Pero Pablo nunca te dijo, tomá la camiseta, Román, cambieme una camiseta, dame la camiseta de Boca, y vos tomá la... Y nunca, nunca, no quiso nunca, o sea... No, pero yo tenía la de la selección también, de él. ¿Qué va a ser? Es así. Admiro mucho a los jugadores de River. Hace una semana fui a comer con Trezeguet. Tengo mucha gente que quiero mucho, pero... ¿Y con Trezeguet por qué? ¿Qué relación te une? ¿De dónde lo conocés? Bueno, Trezeguet en su momento, cuando Zidane pasó al Real Madrid, me llamó por teléfono que quería que vayas a jugar a Juventus. Trezeguet. ¿Y vos dónde estabas jugando ahí? ¿Estaba acá? Ajá, en Boca. En 2001, sí. Ah, ajá, mirá vos. En 2001. Te tiró, te intentó ayudar para que pasara a la sala de Juventus. Sí, sí, sí. ¿Y eso no te lo olvidaste? No, y ahora cuando vino, este... Yo me preguntaron una vez quién era el mejor delantero, o si me gustaba cómo jugaba, yo dije que sí, que los que jugaban de número 9 tenían que mirarlo a él. Y bueno, a partir de ahí, un día me llamó y comenzamos a hablar más seguido, ahora la otra vez fuimos a comer. Después te voy a contar, te voy a preguntar algunas cosas que alguna vez me contó tu viejo, siendo una final tuya de chiquito, de cómo jugabas en tu barrio. No le creía mucho. No, bueno, pero algunas cosas me quedan grabadas. Vos venís de... A ver, cuando vos decís... Tu familia es laburante, ¿no? Es una familia humilde, de luchadores de la vida, ¿no? Siempre, o sea, siempre no te faltó para comer, pero nunca hubo lujos en tu casa, o sea, de pequeño. No, no íbamos de vacaciones. No se iban de vacaciones. No. Igualmente, no sé si era por eso, pero igual siempre me costó, ¿no? Bueno, misma hora que me iba a Europa, terminaba el último partido en España y me venía para Don Torcuá. Tenía 20 días, 30, 45 días. Don Torcuá. 40 días en Don Torcuá. Ese es tu lugar en el mundo. Mirá que has vivido en Barcelona, has vivido en Villarreal, pero tu lugar en el mundo es tu zona, tu barriada. Y yo en 96 pasé de Argentina a Boca y al poquito tiempo me compré mi casa a una cuadra y media donde nací y sigo viviendo ahí. Hoy sigo estando ahí, así que tengo a mis amigos todos los días, al mediodía, a la tarde, a la noche, siempre pasan, entonces la paso muy bien. Estamos viendo algunas imágenes de algunos goles, pero quiero pasar, quiero irme, yo te seguí en esa época, te vimos nacer, en el 96, llega el bambino Beira, el bambino te pone en un lugar donde muy cómodo no te sentía, pues jugás medio ahí de por afuera, de carrilero, o sea, era raro el puesto. El que te suelda la camiseta a 10 o el que te la tatúa en la espalda es Bianchi, Bianchi llega en el 98 a Boca, y ahí el tipo te pone a vos a jugar y arma ese trío con Guillermo, con Palermo, con vos, ya organiza las cosas atrás, con Oscar Córdoba, con Ibarra, Bermúdez, Samuel Arrua Barrena, Caña, Serna, el Pepe Basualdo, vos. O sea, el tipo te da, te empieza a hacer jugar, Carlos, ¿no? Es el que te empieza, nace la leyenda un poquito de la mano de él. Sí, nosotros tuvimos, yo tuve los últimos 8 partidos con Bilardo. Sí. Después de ese campeonato él se va, agarra al bambino, jugamos el primer semestre, seguro te acordás, que perdemos el campeonato con River por un punto, el campeonato siguiente no fue bueno y bueno, después viene Carlos, agarra en Tandil. Y creo que él llega unos días más tarde a la pretemporada, porque estaba en Francia haciendo unas cosas y el primer día que llegó me separó, se puso a hablar conmigo. Contame algunas cosas, ¿qué te dijo? ¿Te acordás de algunas cosas que te dijo claramente? Yo venía de hacer un, después del Mundial Sub-20, jugamos el Sub-21 en Francia. Y él, bueno, qué sé yo, miraba todos los partidos para ese, entonces me dijo que quería que disfrute como lo hacía en el juvenil. Después fue todo muy fácil, ¿no? Armó un equipazo, un equipo que tuvo 40 partidos sin perder, que pasa el tiempo y yo creo que va a ser muy difícil que alguien lo pueda superar. ¿Ese es el mejor equipo que vos integraste? ¿Ese Boca del 98-99? ¿2000? Es raro, ¿no? Porque vos has tenido grandes momentos individuales. El que jugó en el 98-99 estuvo 40 partidos sin perder, pero no ganó la Copa. El del 2000 ganó la Copa, el primer semestre, y el segundo semestre ganó al Real Madrid, volvió de jugar con el Madrid y ganó el campeonato local. Y después, bueno, yo tuve la suerte de disfrutar cuatro meses que fueron importantes para mí, que fue el equipo de Ruso cuando ganó la Copa del 2007. Pero ahí no me voy a adelantar, porque tengo imágenes de todo, y también voy a llegar al Barcelona, quiero que me cuentes tu vida en el Barcelona, y preparé algunas fotos y algunos goles tuyos. Yo te he visto muchos partidos en vivo. Una cosa es que te haya visto por televisión, yo te vi en vivo, o sea, en la cancha. O sea, para mí tuviste grandes momentos, ahora, como el de la Libertadores de 2007, pocas veces visto. O sea, la Libertadores que vos levantás en el 2007, los partió contra Gremio. Mirá que te he visto jugar contra Palmeiras, acá, allá, contra el Real Madrid. Pero empecemos a hablar un poco de la sociedad, porque cómo se empieza a formar esa sociedad. Vos con Guillermo y con Palermo, en esa época se entendían de memoria, loco. O sea, era una cosa infernal, con CERN al lado tuyo. Eso fue... ¿Cómo empezaron a conectarse? ¿Fue el técnico o esas cosas se dan, naturalmente? Yo creo que tiene que ver un poco de todo, ¿no? Sí. Un gran entrenador, que nos hizo las cosas muy fáciles, que no nos complicaba en nada. Es difícil decir, categóricamente, ¿para vos es el entrenador Carlos Bianchi en tu carrera? Sí, el mejor de todos. ¿El mejor de todos? Sí, sí, sí. ¿Por qué, Román? Porque creo que lo ha demostrado, porque es el único entrenador que ha ganado, me parece, tantas copas. Eso es en los números, pero decime en el mano a mano, ¿en qué cosa, en qué te marcaba? A ver, un entrenador que se para hablar y que si hay 10 personas, si hay 20 personas, si hay 100 personas y las 100 personas se quedan calladas y habla él solo, por algo es, ¿no? Tiene algo especial. El tipo entra, vos te quedás mirándolo, si él habla te tenés que escuchar, nadie hace un ruido y hoy en el fútbol que un entrenador consiga eso es imposible, ¿no? Hoy los chicos ya no los respetan a los técnicos de la misma manera, vas a ver a alguno con el teléfono, él tiene ese, ¿no? Ese don que lo hace especial y que después sabe mucho de fútbol, es muy inteligente y que a mí me agarró de muy chico y que gracias a Dios me enseñó un montón de cosas, ¿no? Es que interesante esa mirada, o sea, mantiene la tensión en el grupo cuando habla, cuando... Y lo que te dice se cumple después, porque te marca las cosas y después esas cosas que te dicen... Y aparte, como entrenador, ¿no? Sacando todo lo que ganó, tiene algo que no lo tiene nadie, Hace estar más contento al que sabe que no va a jugar nunca que el que sabe que va a jugar todos los partidos. Entonces, ¿cómo hace? Él lo hace. Él no sé cómo, pero hay un chico que sabe que no va a jugar nunca por más que se lesione en 10 y ese está más contento del que va a jugar todos los partidos. Tenemos algunos goles de Román de esa época antes de llegar a la Libertadores del 2000 y después llegar a, para mí, uno de los grandes momentos de la vida de Juan Román que es el partido frente al Real Madrid en una fría tarde de Tokio donde les pega una paliza poca a veces vista a todos los muchachos del Madrid juntos. Pero, para ver algunos de los momentos, estos son tus comienzos. Acá eras otro jugador, después te fuiste convirtiendo en un verdadero estratega. ¿Cómo eras acá? ¿Qué ves de este Román? O sea, en el tiempo. Ese es el primer gol que hice. Sí, este es el primer gol que hacé. ¿Huracán? Contra Huracán. Ganaron 6 a 0, creo, ¿no? Y ese día contra Central el Negro Palma me reputeó. ¿Por qué? Cuando se cayó. Porque me puteó, qué sé yo, se enojó. Ajá. Se enojó, ahí cayó, porque él es el que se cae. Mirá el enganche. ¿Ahí ve? Ah, lo que pasó del arco negro. Terrible. El arquero es el pato. Ajá. Sí, sí. ¿Y este es el gole? Este es con Chilaber. Ajá. Al Chilaber hiciste varios goles, ¿no? Sí, sí. Este fue con Zurda. Sí, sí. Era chiquito. Era chiquito. Mirá vos, cómo ha pasado el tiempo. Este, otro. También Central. Contra Central. Claro. Siempre dije que sos un gran pateador. Bueno, el gole de tiro libre tenés un montón. Ahora, con pelota en movimiento sos imparable. Cuando entras a la... Cuando encaras de izquierda hacia el medio con la pelota detenida, perdón, con la pelota en movimiento, ahí es como que la colocás... Mirá, las colocás siempre contra los... ¿Eso vino con vos? ¿Es natural o te lo enseñó alguien a patear así? No lo sé. Nadie. Nada, vino con vos. Es un don natural que tenés. No, no. Lo que pasa es que a mi viejo le gustaba mucho el fútbol. Así que me hacía todo el día patear, me hacía... Me hacía mirar todos los partidos. Entonces, todo el día estaba jugando al fútbol. Tenía que ir a Catecismo, me escapaba para seguir jugando a la pelota. Así que después tenía que aguantar a mi mamá. Ahí te iba a pedir en esa libertad, ya entrando en la libertad, a ver, es un momento que es el Caño Ayepes. Que quedó inmortalizado el Caño Ayepes. Antes de ver después la final contra el Real Madrid. Jamás se lo tiraste... Ay, mirá, acá está. Vamos a ver el Caño a Mario Ayepes. Acá te vas y se lo vas a tirar de espaldas. Jamás lo hiciste como para gastarlo a Ayepes, ¿no? A este Caño. Acá ahora viene. Ahora vamos a ver el Caño. Acá lo pueden observar. Terrible. Un entubamiento. Digo, lo habrás visto más de una vez, Ayepes. ¿Por qué? Si lo tiraste no tenías otra ahí, lo tiraste como para tirar un lujito para la gente. A ver. No. No, este... Ese como el de Rosario Central son cosas que me salen en el momento. No estoy pensando de qué voy a agarrar o en ese momento no tenía pensado cinco minutos antes agarrar la pelota y hacer eso. Yo vi que tenía la línea, que tenía uno de River en la espalda que era Ayepes, que tenía uno en el medio. Digo, si voy para allá me voy fuera... ¿Todo eso viste? No, digo, si paro la pelota y me voy para allá me voy fuera de la cancha, el lateral para ellos. Entonces lo único que me quedaba era... O me salió hacer eso y tuve la suerte que salió bien, ¿no? Pero sí, al final lo más importante fue y para mí más valorable era lo de Jeppe que no me dio una patada. Cualquier otro me hubiese tirado contra el cartel, ¿no? ¿A vos te lo hacen eso o qué hubieras hecho? No, yo le doy la mano. ¿Vos le das la mano? Y al contrario, sí, si hace una cosa esa... ¿Con Jeppe volviste a hablar alguna vez? Hemos jugado con la selección después, Argentina-Colombia, pero siempre... Siempre tuve la suerte que con todos los rivales me llevé muy bien, nunca tuve problema con nadie, gracias a Dios. ¿Y qué te dijo Jeppe? ¿Le hablaron del caño o nada? No, no, no. No, yo estaba contento que vos que había ganado, que había pasado el... que había dejado afuera, a River, que nos sentíamos que después de pasar a River estábamos muy cerca de conseguir lo que queríamos que era llegar a la final. Después sufrimos un poco con el América, ¿no? Pero Samuel nos salvó, pero ese equipo jugaba para ganar, no estaba muy seguro de lo que quería y era muy difícil que nos puedan ganar también. Me te voy a poner con el Real Madrid, quiero ver los goles, este... Bueno, ya pasando por la final contra Palmeiras, después vamos a pasar a la Copa Libertadores del 2001, donde también Boca la gana con una gran actuación de Román, sobre todo en la semifinal frente a Palmeiras, pero tarde fría de este Tokio y en pocos minutos el Real Madrid venía como para comerse los chicos crudos, en pocos minutos ya Boca arriba 2 a 0, vos metés un pase 50 metros, un poco menos, un poco más, 40 y pico, 50 metros a Martín, a Palermo que convierte. ¿Te imaginabas? Primero, la salida, o sea, ¿había como una mirada por encima del hombro de los del Real Madrid o no? ¿Había respeto, Román? No, nosotros creo que llegamos... Contame cosas de la T2. Nosotros creo que llegamos una semana antes, creo. Sí, una semana antes, sí. Y ellos llegaron dos días antes al partido, entonces nosotros tuvimos toda una semana en la cual los volantes que atacábamos tuvimos una semana bastante tranquila y los volantes y los defensores tuvieron una semana con Carlos bastante... Ajetreada. Sí, sí, a Matellán lo volvió loco. ¿Lo tenés para poder compartirlo? A Matellán lo volvió loco. Sí, porque tenía que marcar Figo. Jugaba a Matellán de tres, lo puso a Traverso de seis y estuvo toda la semana entrenando y cuando agarraba la pelota a Figo, Matellán tenía aquí encima que Traverso tenía que largar al nueve e ir atrás de Figo para que no largue el centro y estuvo cinco días ensayando eso. Y al final Matellán la rompió, ¿no? La descoció toda. Sí, la rompió. Ahí hay un... ¿Querés largarlo? ¿En serio está mi relato? ¿Es el relato... ¿Es el pase largo? ¿Lo tenés? Dámelo vos cuando quieras escucharlo. Esta es La fría noche. A ver. La fría noche. La metió larga para Bertín por Arbo. Corre por Arbo. Mano a mano frente al central que lo prosiga que es Caranca remata por Arbo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Martín! ¡Gol de Martín! Faltaba que pasara por afuera el aguatero nomás, ¿viste? Tiraba centro Roberto Carlos se enojaron después del 2 a 1. Sí, Roberto Carlos fue impresionante. Pero igual sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Nosotros confiábamos en el equipo que teníamos. Creíamos que le podíamos ganar. Pero los dos goles son seis minutos, siete minutos nos vino muy bien, ¿no? Nunca creyeron ellos que podían perder ese partido, ¿no? No, no, no. No, bueno, es algo lógico, ¿no? Es el Real Madrid llegaba con su figura. En un momento sacaron a a Solari entraba sabio que uno jugaba mejor que el otro. Entonces los que estaban afuera vos mirabas que estaban sentados en el banco y decías puta, ahora van a hacer un cambio ¿va a entrar a qué? Entonces pero el equipo nuestro era serio sabía lo que quería y teníamos jugadores que eran de categoría, ¿no? Martín jugó un partidazo el Chelo jugó un partidazo. ¿Qué te pasaba a vos que sos de Don Torcuato de familia de Boca estar en el Estadio Nacional de Tokio levantando una copa del mundo porque ya había sido fuerte lo de la Libertadores en el Morumbí pero acá o sea todo lo que te habrá pasado por la cabeza en ese momento, ¿no? Sí, pero mirá cómo le gusta el fútbol a mi viejo que terminó el partido y todos los jugadores de Boca estaban corriendo saltando yo tuve que ir a decirle a Figo que me cambie la camiseta porque mi viejo quería la de Figo Pará, contame eso ¿tú? ¿Papá quería la camiseta de Figo? Él quería la camiseta de Figo sí y ahí en la en la foto ahí muestra la tele cuando yo estoy cambiándole la camiseta de él ¿Y qué le dijiste a Figo? ¿Te la cambió sin problema? No, ya ante el partido habíamos regalado para cambiarla ¿Y no hubo problema? Sí, él me dijo que sí así que un fenómeno en el momento que se la voy a cambiar viene Bianchi a abrazarme entonces lo abrazo a Bianchi y él tuvo que esperar a que yo termine de una situación de mierda de soltar el plato y él estaba ahí un fenómeno así que te aguantó una situación horrible claro ahora les voy a dar un consejo y vamos a seguir hablando de otra Copa Libertadores y después hablar un poco del pase de Román por Barcelona por Europa y hablar un poquito también de todo lo que viene de él presente y repasando la vida de Juan Román Riquelme en esta noche tan especial para todos Bueno, en la Copa Libertadores del 2001 que también gana Boca se la gana el Cruze Azul por penales hay un partido muy bravo que es la semifinal contra Palmeiras allá te marcaba un gringo grandote Galeano ¿te acordás Galeano? Lo volviste a ver a Galeano porque yo tengo algo en la mente yo me acuerdo yo tenía la idea que Galeano te iba a romper a patadas porque ya en el primer partido en realidad la final contra Palmeiras de la Libertadores del 2000 que recién vimos la intercontinental vos le habías pegado un peludo importante a Galeano y cuando se va a jugar la semifinal Boca al Parque Antártica los diarios decían que Galeano no te la iba a perdonar que Galeano no te iba a dejar tocar la pelota sea como fuera y yo iba con tu papá en el colectivo porque ustedes iban al colectivo delante era todo un grupo ese ¿viste? iban ustedes los jugadores los periodistas yo en esa época seguía la campaña Boca y le digo a tu viejo Cacho a mí me parece yo tengo miedo por tu pibe hoy y me dice Cacho ¿por qué? lo van a partir a patada le ves ese gringo Galeano ya está contando por los diarios hoy tengo miedo Cacho y tu viejo me dice Fanti dice ¿vos sabés dónde jugaba mi pibe? los torneos que jugó mi pibe dice olvidate dice hoy la rompe y siempre me quedó preguntarte eso ¿qué torneo jugabas vos? ¿qué torneo tan bravo podés haber jugado? porque te juro me miró tu viejo a los ojos estábamos unos sentados al lado del otro en el colectivo y me lo dejo así con esa seguridad después la rompiste le diste el pase a Gaitán terminó también pasó Boca ahí por la semi por penales ¿qué torneo jugabas vos? mi papá me quiere sí, ya sé pero me quedó grabada esa frase te la quiero preguntar ahora en vivo mi papá tenía su equipo del barrio jugaba bien a la pelota tampoco voy a decir mucho porque si no después se agranda sí, se agranda sí jugaba bien y varias veces Tigre los Favuscapa que jugaba en primer él decía que no que él jugaba en el equipo del barrio de él ajá que no le interesaba jugar en otro club y jugaba los torneos los domingos por plata ajá los torneos relámpagos y cuando faltaba uno yo jugaba ¿y por qué no los torneos? ¿por qué se jugaba? ¿por guita? por plata ¿relámpago qué? ¿se entras? perdé y para afuera ¿y vos jugabas esos torneos? yo jugaba con ellos yo quedaba de delantera ¿y qué edad tenías vos? no sé, a partir de los 14 años yo ya jugaba con ellos ¿y jugabas con contramayores? era un torneo de grande se jugaba los sábados y los domingos y el que perdía para casa entonces yo jugaba con ellos entonces ahí la cancha llena de pozos había patadas piñas había todo había que aguantar ¿qué iba a hacer? entonces cuando llegamos a Palmera no pasaba nada era una cosa una cosa normal o sea había patadas y piñas en esos torneos ¿vos habías pasado por esa situación ¿en qué te iba a preocupar? ahí nadie me cuidaba está bien me cuidaban mis compañeros que eran mi viejo y los amigos de él que eran grandes pero nadie más y teníamos que ir a jugar a otro lugar así que ¿dónde jugaban? y da la casualidad que uno de los más grandes que hacía era el papá de Sucha ¿de Sucha Ruiz? en León Suárez ¿en qué lugar? en un barrio era en todo barrio como se puede decir como se llamara acá en villas así entrábamos ahí jugábamos ¿y terminaban algunas terminaban a las trompadas? sí terminaban mal la mayoría pero si ya ibas ibas de esa manera vos ibas curtido o sea ¿qué carajo te iba a preocupar? yo quería jugar a la pelota pero igualmente ¿te acordás cuando llegamos a la cancha de Palmeira el micro llegó y nos cerraron el portón y la gente no empezó a mover el micro nos hicieron a propósito vianchi le pegaron con la moneda en la cabeza ¿vos no tenías miedo ahí? no fue el día que le pegaron el hincha al jueves de línea ¿te acordás? también sí estuvo bueno el partido ¿no? pero vos nunca tuviste miedo dentro de una cancha jamás de que te hagan algo y nunca tan amenazado una marca a un tipo que te fuera a marcar o sea porque uno que te va a marcar a vos podría decirte yo voy y soy tu marcador y te digo cuando estás llegando Riquelme hoy te vas a tutear con la muerte no sabés lo que te va a pasar hoy jugá por un otro lado porque te arranco la cabeza ¿qué me decís? como Junta cuando le dijo a Burgo ¿qué haces nene? no nada me río le doy la mano no pasa nada ese Galeno me pegó una piña hasta ahora me rompió la boca Galeno te me dio una trompada ¿te acordás? un gringo grandote un cinco me pegó una piña en el aire le di la mano no, no le diste la mano le diste la mano me pegó en el aire le di la mano ¿qué iba a hacer? después no sé si él salió o fue a jugar de defensor y entró un loco que me seguía por todos lados ¿te acordás? el quince el quince era sí que se tiró una vez para allá y se volvió a parar y digo este era más cargoso que el otro claro te decía marca personal sí me acuerdo sí me acuerdo yo caminaba para allá y él caminaba conmigo te vas a jugar para antes que eso porque esto ocurrió en esa época que hoy lo hace todo el mundo hoy hasta en los partidos de joda de los interoficina te peleás con tu jefe le haces un gol y le haces así es automático o así el topo eso lo inventaste vos eso es tuyo frente al palco de boca en un boca river también estaba relatando ese día el partido gol y te fuiste y te lo paraste así a la ese fue el campeonato el campeonato 3 a 0 exactamente le ganaron 3 a 0 a River 3 a 0 no, pero eso no pasa nada ¿qué había sido ese día? ¿te habías peleado con alguno de la comisión? no, con nadie con Macri era no pero así nace el topo y yo, ¿no? sí no, no, no ahí está ahí está este es el gol de penal ya fue el día de River exactamente eras pendejo quién hizo Ibarra creo que el primero, ¿no? exactamente te enganchó por derecha le entró y le pegó con zurda ahí está ahí te parás das el saltito y es el topo y yo así nace el topo y yo claro, porque me había olvidado ustedes venían del quilombo en la semifinal también allá con las remeras pintadas ¿vos tuviste remera pintada o no? estaba en el doping yo ah, no no participaste yo estaba en el doping me acuerdo igual dijeron que tuve que ver así que sí, pero vos no te habías puesto remera no, no ni en la del 2000 la copa del 2000 las dos veces que jugué con Palmeiras me tocó el doping cuando ganamos la primer copa por penales del 2000 están todos los festejos y yo no estoy porque me llevaron derecho al doping tampoco tampoco estuve contame un poquito y después volvemos a Boca porque has tenido varias vueltas te vas a Barcelona el técnico era Van Gaal tengo una foto del Barcelona al cual Román llega es el Barcelona 2002 2002 Barcelona 2002 es el Barcelona al cual Román llega entre cuáles estaba Iniesta que ha hablado maravillas tuyas Iniesta ese Barcelona tenía Kluivert ese Barcelona tenía a Puyol ese Barcelona tenía a Xavi ese Barcelona ¿quién más tenía? Ayúdame Frank de Boer Frank de Boer Kukoo Boer llegaba del Arsenal y lo dirigía Van Gaal medio loco estaba Van Gaal un muchacho medio duro ahí está la foto del Barcelona si podemos dejar la foto congelada ¿cómo te va acá? ¿llegás y te haces te empezás a jugar como enganche? fue me fue bien en sí ya de entrada fue raro ¿por qué Román? me presentaron fuimos a la conferencia de prensa al presidente ¿la porta? el entrenador y yo no estaba Gaspar ya estaba en los últimos 6 meses de mandato nos sentamos los tres en la conferencia de prensa terminó la conferencia de prensa todos contentos el entrenador me dice tengo que hablar con usted vamos al vestuario llegó al vestuario y una mesa más grande que está al doble lleno de videojuego estos videos son todos ustedes me dice me dice usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota cuando no tiene la pelota jugamos con uno menos yo lo miré recién le había dado la mano y entonces me dice ¿vos vinieras a ser campeón con Boca? sí, sí entonces me dice mire lo trajo el presidente porque allá habían hecho una encuesta después de ganar Madrid habían hecho una encuesta y bueno la gente quería que yo llegue a Barcelona para la frase fue ve todos estos videos claro usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota sí, sí, sí pero cuando pierde la pelota jugamos con uno menos con uno menos me dice entonces yo no dije nada entonces me dice bueno acá tenemos un sistema en el cual yo confío en él y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo dije no tengo problema pero claro yo tenía que estar quieto ahí no aguantaba jugamos el segundo tercer partido y yo me metí atrás del número 5 como juega siempre le ganamos al Racing de San Andrés a uno y le doy los dos pases a Kluiver yo contento o sea bajabas la pelota y le dabas la pelota a Kluiver claro, no agarraba el 5 yo me metía de puntero izquierdo me metía atrás del número 5 me daban la pelota yo le di el pase al negro hizo los dos goles yo contento al otro día vamos a entrenar digo los diarios contento Riquel me dio los dos pases cómo se entiende con Kluiver cómo empezar el entrenamiento lo jugó de un lado el técnico del otro y dice usted es un desordenado todos dicen que jugó un partidazo pero yo a usted le dije de puntero izquierdo pero decidiste dos pases de goles bueno yo pensaba lo mismo que vos pero él no no le importaba yo tenía que jugar de puntero izquierdo ¿y? y bueno ahí ya la cosa fue complicada después yo no aguantaba jugando ahí seguía así me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota y después uno partió para afuera jugaba al segundo tiempo te sacó claro pero si te quedabas jugando de puntero izquierdo que no te llegaba la pelota tocabas tres pelotas tocabas tres pelotas por tiempo porque no es el Barcelona de hoy que hoy la tienen todo el día ojalá hubiese jugado en el Barcelona de hoy pero no o sea te ibas para el medio agarras la pelota pum adentro pases a Clubert pero no igualmente me sirvió porque él fue honesto a mí cuando la gente me dice las cosas en la cara me parece muy bien yo no puedo coincidir con todo ni ellos conmigo después ese equipo pierde los cuartos de final de la Champions con la Juventus sí 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 de local perdimos lo sacan a él ¿no? se va a él sí Radomir Antic Radomir Antic sí jugamos en Italia empatamos vamos en casa y a la media hora echan a uno de ellos quedan con uno menos y nosotros dijimos ya está pasamos a semifinal nos tocaba el Real Madrid y sobre la hora Salalleta nos metió el gol nos dejó afuera así que no tuvimos esa suerte de ahí te vas al Villarreal ahora vamos a hablar un poquito del Villarreal porque Juan Román Riquelme que para mí es el mejor jugador de la historia de Boca además es el máximo ídolo de la historia del Villarreal por encuestas lo es ahora vamos a hablar un poquito también de la actualidad de Boca y de cómo viene su vida ¿me das un segundito? ahora meto esto si no me pongo en charro ahora voy Reque sigo un ratito más con Román porque no me quiero ir de la libertad de Barcelona habló Maravillas Tuyas Iniesta aquí Iniesta recién llegaba al Barcelona era de la cantera Iniesta jugaba en la reserva él subía a entrenar con nosotros no estaba con nosotros subía a entrenar él, Valdés que está atajando hoy y debutó con nosotros en un partido de Copas ya habíamos clasificado en esa que vos decís de la Juventus jugamos la primera ya habíamos clasificado quedaban dos partidos para complementar para terminar la primera rueda y él juega lo hacen debutar ahí ¿tenés algunos goles de él de esa época? el otro día me mandó una foto de un día cuando íbamos en el micro viajando Iniesta ¿te hablás con él? sí hablo siempre el otro día se enojó porque no pude ir al casamiento porque nosotros llegamos a la final de Copa con Boca contra Corintia no lo podés decir así con tanta soltura que se te enojó Iniesta porque no le fuiste al casamiento dejá de romper las bolas ¿en serio? ¿así? ¿hablás seguido? ¿y qué dice el pibe? ¿por qué no lo invitas a jugar acá a Argentina? te ibas a ir a Boca pero te limpiaron a vos imagínate no, pero tengo la suerte de hablar con él con Puyol con Valdés ¿con Puyol también hablás? sí hablo mucho sí, sí, sí hablo mucho con ellos sí, tengo una relación muy buena y me han tratado bien en España en Barcelona me han tratado muy bien mostrame esa jugada que estamos viendo en Villarreal también sí, está bueno jugar en el Barcelona mirá, mirá esos son goles que hiciste allí en el Barça y él jugaba a Saviola jugaba a Bonano sí, argentino después llegó Sorina a los seis meses ajá sí tuvo seis meses con nosotros no lo queremos nosotros yo no lo quiero a Sorina me parece que es un jugador de lo peor que he visto de los más perdedores de la historia de la selección escúchame acá mirá lo que hacías acá acá ¿quién era el técnico? y no sé yo te tuve a los dos a Van Gaal un tiempo y el otro semestre a Antí a mí me gusta mirá, mirá el pase que das acá porque con vos sobrevive la estirpe la última etapa del enganche o sea, van desapareciendo los tipos que juegan como vos los fueron exterminando son como los osos grizzly ya quedan tres o cuatro los koalas que los tienen en un zoológico los hacen procrear ahí para ver si pueden salvar la especie pero es una pena habría que juntar a los números 10 del mundo y mirá mirá lo que hacías acá claro, no fueron desapareciendo de a poquito es una pena, ¿no? el mismo fútbol fue exterminando los enganches yo creo que tenemos todavía, ¿no? el fútbol está un poco un poco raro no hay mucho nerviosismo cuando se pierde un partido siempre es porque porque juega mal supuestamente el 10 que mejor lo hace pero después es raro porque de lunes a viernes nos estamos quejando de que el fútbol argentino está mal que cada vez se juega peor y a la vez escuchamos de que tienen que sacar el 10 y poner un número 5 entonces en vez de pedir que pongan otro 10 más y saquen un 5 no sacan este es raro la discusión se me está cortando de nuevo tenemos las antenitas allá dame quiero ver Villarreal porque se va a jugar pero antes mi amigo a ver sigamos Villarreal ¿cómo te fue en Villarreal? ganaste Villarreal bien bien te quieren te aman ahí viviste mucho tiempo Villarreal tuvo que ver mucho el Vasco Arroa Barrena sí porque yo estaba el Barcelona quería que vaya al Atlético Madrid y el Vasco nada llamaba todos los días para que vaya al Villarreal entonces tuvo mucho que ver él para que yo llegue al Villarreal después después tuve la suerte que que las cosas fueron de maravilla ¿jugaste una semifinal de 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 Champions ahí? sí el primer año llegamos a la primer a la semifinal de la UEFA ajá quedamos fuera con el Valencia sí después terminamos tercero de la liga clasificamos a la Champions League y bueno llegamos a la semifinal con el Arsenal ajá y ahí te ataja un penal alemán ajá la semifinal que te podría haber llevado a jugar la prórroga o sea no era un penal sí si hacíamos el penal lo ganábamos ajá el equipo jugó bien ese día sí hemos hecho un gran partido hemos ganado un montón de goles no solamente el penal ajá hemos sido superior al Arsenal ¿no? pero ese equipo jugaba bien ¿no? este había dejado afuera al Inter que estaba lleno de estrellas ¿no? sí, claro al Glasgow también sí pero bueno cuando nosotros pasamos al Inter dijimos bueno podemos llegar a la final ¿no? porque el Inter tiene un equipazo no jugaba Adriano no jugaba Ricoba Figo Verón Cambiazo Zanetti teníamos un equipo barro ¿no? Toldo en el arco y cuando jugamos en Villarreal les ganamos claramente habíamos jugado mejor que ellos dijimos a la final vamos a llegar y bueno nada me tocó correr el penal y quedamos muy cerca ¿no? te volvés a Boca ¿no? en el 2007 volvés de Pueblo Vicerreal te volvés a Boca y ahí tenés ahí al principio no habías agarrado ritmo y después ya bueno terminás ganando la Copa Libertadores de nuevo esa Copa Libertadores que la ganan también diríamos de forma maravillosa al final pero arrancó mal tenía se me corta otra vez esto acá es imposible la cucaracha tenían que ganar por una diferencia importante frente al Bolívar porque si no no pasaban esa Copa Libertadores que finalmente terminan quedándose de visitante habíamos arrancado más o menos ¿no? no podíamos sumar yo llegué acá jugué contra Rosario Central el primer partido sí y habíamos empatado entonces Miguel me dice mirá Román los partidos de visitantes de la primera rueda no los jugás jugás los partidos de local y así no tenés que andar viajando que eran viajes largos pero nos tocaba Toluca muy lejos creo que estaba Cienciano me parece también entonces me dice te quedás acá y vas jugando los partidos locales en la Copa y jugás el fin de semana por el campeonato y de esa manera digo como usted diga miren tuvimos la suerte como vos decías en Cancha Bell hicimos como siete goles y después ese equipo era una maravilla no hacía tres goles todos los partidos ahí tenemos algunas imágenes de esa Copa Libertadores que jugás en el 2007 que ganás con Boca con este ida y vuelta amor que tenés con Boca y tenemos también mirá este es un gol esto es contra el Gremio estas son las finales cinco a cero fue el resultado bueno creo que es la mayor diferencia en la historia de una final de Copa Libertadores o sea tres a cero acá y dos a cero allá fue pero infernal la diferencia acá ya estabas en un gran nivel de nuevo esos cuatro o cinco meses la pasé muy bien el equipo jugaba bien era todo atacar era poner siete jugadores ocho jugadores en el campo rival teníamos la pelota todo el tiempo nosotros ese equipo defendía con Morel Rodríguez y con el Catadilla claro con dos porque después Clemente atacaba y Barra atacaba Vanega no marcaba a nadie pero la pelota no la perdía nunca Ledema y Nery Cardoso atacaban todo el tiempo y teníamos adelante a Rodrigo con Martín que lo habían hecho muy bien ¿sabes que te veo aquí en infernal? muy feo el pantaloncito no, es terrible ese pantalon ese color era tremendo después tenemos el gol contra Vélez también pero ya está ya estamos en la final de Darío era antes el tiro libre o en realidad el olímpico frente a Vélez tremenda final el más lindo fue con Cúcuta ¿cómo? claro con Cúcuta con Cúcuta que no sabía nada que bajó la neblina ese fue el gol que más me gustó a mí con Cúcuta fue el más lindo y si no se vio nunca supimos si estaba bueno o no el gol porque nunca lo vimos se había neblina era imposible de verlo este fue el primero que hice cuando volvió a Boca este es el primer gol contra contra Toluca en Cancha Vélez ah, ah perfecto acá está no, pues es que te veía así en todas las jugadas apareciendo con Martín ¿no? y ¿cómo es esa relación con Martín? son idas y vueltas porque sabés estoy casi seguro de estar viendo porque está concentrado con el equipo mañana juegan en la cancha de Boca ¿cómo? porque todos hablamos de eso ¿te llevaste últimamente bien? ¿nunca más hablaron? ¿cómo? porque por ahí qué sé yo todos hablamos y la verdad que no tienen una mala relación veo que hablar con Iniesta con todo el mundo no, no, con Martín no hablas no, no no, no porque han sido una buena relación nunca llegamos a ser amigos este pero yo lo quería tener en mi equipo decía y goles yo juego al fútbol para ganar ajá es el es un fenómeno ¿no? un fenómeno si fuera del área nosotros sabíamos de que mucho le importaba el estar nosotros tampoco nos importaba tenerlo fuera del área pero dentro del área todo lo que tocaba era gol yo soy un afortunado tengo la suerte de haber jugado con él con grandísimos jugadores más estoy muy agradecido por todas las cosas que me ha hecho ganar y ojalá que mañana la gente lo reciba con mucho cariño porque lo tiene merecido él, el pato que lo trate bien a Schiavi que se retira y vuelvo a repetirte yo tuve la suerte de que digan ¿cuántos goles le hiciste hacer a Palermo? pero bueno si él no la metía nadie se acordaba de los pases que yo le daba así que tuve la suerte de jugar con con un fenómeno dentro del área porque le pegaba con la canilla le pegaba con el codo y la pelota era gola yo no sé como hacía ni él creo que sabía a veces como hacía los goles pero a nosotros nos dio muchas alegrías ¿y por qué nunca pudiste generar una relación diríamos de amistad? digo esas son cosas que a veces son cosas que se dan son cosas que tenés que ir coincidiendo yo cuando estaba en Boca apareció el chelo y a los 5 días ya andábamos todo el día juntos con el chelo delgado entonces son cosas que no te das cuenta coincidís en un montón de cosas enseguida pero ese equipo la pasó bien vos tuviste la suerte de estar con nosotros se lo veía bien quería ganar tenía las cosas claras gente muy grande también que eso yo creo que nos ayudó mucho un entrenador que que tenía las cosas claras y después bueno tuve la suerte de hacer muchos amigos yo te voy a contar algo yo en esa época los veía ustedes viajaba con ustedes y yo me entero que había pequeñas diferencias un día en un aeropuerto porque me lo contó el Pato Bandanseri me dio así como a entender como no entiendo le digo como vas a decir el nombre no porque no me lo dijo tampoco como que era diferencia me dijo no lo que pasa que viste dale estas cosas no pero tampoco me dijo nada raro ni nada extraño pero no se notaba no se notaba en ningún momento tenía muy claras las cosas después otros equipos si aparecieron se hablaba a ver nunca hablamos nosotros en esa época los periodistas de un lío en el vestuario en ese boca si se habló en el último tiempo ¿me entendés Romano? si ustedes lo mantenían adultamente todo adentro de las cuatro paredes bueno pero creo que también el periodismo en sí agarró mucha fuerza a lo que era antes hoy en día vos te levantás a las 8 de la mañana y hay dos programas de reporte que de 8 de la mañana a una de la madrugada están todo el día hablando entonces se tienen que inventar también muchas cosas pero mucho no importaba ese equipo era cuestión de ver quién nos puede ganar no nos podían ganar nosotros sabíamos que íbamos a la cancha y Boca ganaba y el hinche iba a la cancha y sabía que Boca ganaba iban a ver cómo ganaba Boca 1 a 0 o 3 a 0 si te hacía un gol no le empatabas más si te hacía 3 goles te bailaba y bueno nosotros hemos tenido problemas como muchos equipos tampoco fuimos unos santos tuvimos un montón de líos pero teníamos la suerte de que las cosas se manejaban de una manera muy normal quedaban todas las cosas ahí adentro y lo más importante es que cuando entrábamos a la cancha cada uno sabía el trabajo que tenía que hacer nunca nadie intentó unirlos decir vamos a comer vamos a juntarnos o sea nadie a ustedes suponete a vos y a Martín en este caso con Guillermo no tenés una mala relación con Martín quedó un poco más claro o sea cuando hizo la despedida y no te invitó a vos te jodió eso por ahí ni te jodió no pero me parece que tiene que ser así no tiene que molestar a nadie a mí me tocó estar en una pretemporada en Tandil y lo mismo que te voy a decir ahora lo dije en ese momento que la gente lo tenía que apoyar que tenía que llenar el estadio nos ha dado muchas alegrías a los hinchabocas yo soy un agradecido a mí me me alegró mucho yo tuve la suerte de jugar con él me hizo ganar un montón de cosas y como hincha me dio alegría como hincha pero después yo soy una persona la cual sabe separar las cosas nunca hemos peleado nunca hemos discutido con Martín decís vos sí con nadie ni con Guillermo tampoco por más que a veces hay que escuchar un montón de cosas nunca hemos tenido ningún inconveniente después podemos estar de acuerdo en algunas cosas otras no él puede ir a comer con alguien yo no pero con Guillermo no comiste nunca en los últimos años no no nunca y no hablas por teléfono tampoco no es que te van no pero a ver pero coincidís ni con él ni a ver con quién podemos decir con un montón con el pato tampoco pero para pero bueno después con el pato jugó el mundial 2006 pero el pato está en una segunda línea de idolatría primero votás primera línea primera línea votás arriba o sea sos un tipo influyente del mundo boca pero acá en la puerta ahí mucha gente pero para mí para mí son el que tiene mucho la gente le tiene mucho cariño o el chico que no lo conoce nadie para mí es lo mismo mi compañero es el mismo yo tengo eso muy claro a mí todos los compañeros que estuve en el club son todos iguales yo tenía la suerte que la gente siempre me ha tratado de una manera especial que tenemos una relación muy fuerte con el hincha pero para mí el que la gente quiere mucho y al que la gente no quiere para mí los dos son iguales para mí no tengo una relación diferente mira hoy quiero preguntarte vamos a hablar un poquito de la actualidad yo quiero necesito saber de tu boca qué pasa por qué porque yo leo todo y no sé qué pasa si yo leo todo porque cada uno lleva agua para su molino uno escribe una cosa el otro escribe otra entonces yo necesito que me cuentes vos qué ha pasado o qué ocurre a ver vos seguís jugando al fútbol mirá algo que te pregunto empiezo por una boludez pero no es una boludez vos seguís siendo jugador de fútbol vos no te retiraste yo estoy entrenando sí estoy disfrutando de cosas que antes no podía ponerle como poder jugar al fútbol con mis hermanos que antes no podía pero seguís entrenando pero después entreno claro cada mañana entrenás a la mañana mi profe tengo mi quinesiólogo que fue el que me recuperó de la rodilla estoy mejor entrenado que hace un año atrás estás mejor entrenado y sí pero y ahora paré cinco meses porque porque nada porque el día de la conferencia el presidente fue claro me pidió disculpas que tardó en firmarme los papeles entonces yo con gremio con flamengo no no pudimos seguir hablando le tuvimos que decir miren disculpenlo no le vamos a hacer perder el tiempo pero pará no quiero llegar ahí todavía Romy porque quiero entender un poco más todo sí vos y Val no dejo pasar una porque yo te conozco bastante también te conozco de pichón cuando vos me decís estoy mejor entrenado que un año atrás un año atrás estabas entrenando con yo no tengo problema decirlo con el profe de Falsioni no 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 pero para mí todos los profes son iguales sí el profe tiene demasiada importancia en el fútbol vos ponete a pensar que si el equipo gana es porque está muy entrenado si el equipo pierde viene el entrenador nuevo y dice me dejaron un equipo que entrenó poco vos no entrenabas con carga en boca no entrenabas con cargas encima cómo entrenaste en boca vos en la época cuando te lastimabas y tuviste un tiempo sin jugar cómo entrenabas no me lesioné porque me tuve lesionado me lesioné en un partido te voy a contar cómo me lesioné la rodilla nosotros jugamos con Huracán en Cancha Boca un día que llovía mucho sí entonces esa semana habían vendido a Nico Baitán al Benfica sí entonces el chico quería jugar y Boca no lo dejaba era algo lógico se desee la lesionada contra Huracán no lo podían vender claro entonces el chico quería jugar me quiero despedir en la Cancha Boca me quiero bueno entonces lo convencen a los dirigentes le dejan jugar el partido cuando estábamos jugando faltando 70 minutos lo iban a sacar para que la gente lo pueda aplaudir que era lo que tenían que hacer era el último partido que jugaba en el entretiempo se lesiona uno no sé quién fue y Gary Medell también se lesiona hace dos cambios Boca y cuando está terminando el primer tiempo yo voy a patear y uno de Huracán le pega la pelota me pega en el y la rodilla se me mueve entonces digo algo me pasó voy a hacerme ver a la a kinesiología y me dicen salí le digo yo no salgo ni en pedo no jugábamos por nada nosotros si era la última fecha o anteúltima ya estábamos lejos no jugábamos por nada le digo no yo no puedo salir viene el entrenador me dice tenés que salir porque la rodilla la tenés mal le digo no no me saques porque usted ya hizo dos cambios Gaitán jugó y para que la gente lo aplauda yo termino muerto el partido pero a Gaitán la gente lo aplaude y me quedé en la cancha terminó ese partido y las rodillas le puso así si se me había roto el meñisco todo después me esperaron pero por qué no saliste no entiendo y porque el chico quería salir que lo aplaudan era el último partido de él era un monero yo me tenía que quedar él tenía que llevarse la ovación de la noche era el pero boludo te molaste por Gaitán y qué querés si lo quiero como un hermano yo puedo mi compañero o cualquier cosa después termina el partido si yo con vos no tengo relación no te doy bola separo las cosas pero adentro de la cancha vos sos mi hermano adentro de la cancha somos hermanos después si no nos llevamos bien fuera de la cancha después termina el partido te cruzo en la calle si querés no nos decimos ni hola es igual pero adentro de la cancha te matás escuchame quiero entender un poco más en el me gusta me seas así frontal porque sos sincero además nunca te a ver te vas vienes falcioni jugás con falcioni jugás de enganche me acuerdo que un partido control boy te estuvo corriendo idas y vueltas pero dejemos falcioni de lado te vas a jugar la libertadora jugás la libertadora y en la final te vas a tu casa ¿por qué decidiste eso en ese momento? no, yo lo decidí cuando nosotros jugamos la semifinal con la U de Chile jugamos el primer partido en la cancha de boca a ver, me gusta me cuentes la decisión jugamos con la U de Chile en cancha de boca el primer partido sí tomamos la suerte de ganar nos toca ir a Chile 2 a 0 acá cuando nos toca el semestre anterior salí campeón con Banfi el partido termina se festeja nos dan el trofeo llegamos al hotel la gente estaba yo del hotel me voy a mi casa entonces a las 11 de la noche estaba en mi casa como si hubiésemos ganado un partido que hubiésemos salido campeón entonces ya estaba rara la cosa no había festejado me parecía algo normal que Boca gane el campeonato argentino cuando llego a la semifinal de copa con los chilenos ganamos de local estamos comiendo asado en casa que siempre somos un montón y al otro día no íbamos a Chile le digo si mañana en Chile tenemos la suerte de ir a la final contra el que nos toque en la final porque no sabíamos quién era yo voy a jugar los últimos partidos en Boca un silencio te dice este está bromeando pero por qué dijiste eso porque dijiste si no festejés porque algo me está pasando no porque aparte yo siempre tuve la cosa clara yo cuando me voy la primera vez de Boca en el 2002 cuando vuelva tengo que volver bien jugar bien y terminar jugando con la camiseta de Boca de la mejor manera me voy otra vez a España vuelvo tengo la suerte de volver a ganar y después digo bueno mucha gente había dicho después de la operación y todo que no podía jugar para mí era más fácil después de la operación del 2010 que estuvo ese famoso tiempo que no se renovaba y todo irme a jugar a Brasil que iba a ganar tres veces más de plata que la que ganaba acá por más que muchos decían que acá era caro que lo bueno era que cada papel que a mí me llevaba a mi casa se lo mandaba el presidente Ameal entonces Ameal siempre lo escucho decir en la tele que le agradezco que dice Román perdió plata por quedarse acá yo me tenía que quedar porque yo sabía que iba a salir campeón una vez más del fútbol argentino o sea te quedaste acá para ser campeón cuando renové dije yo voy a ganar un campeonato más en la Argentina ¿por qué te fuiste después de la final? porque ya sentía que no tenía más nada que hacer en boca y claro y fue claro creo la vez que hablé en la tele ese día dije me voy porque estoy vacío no tengo más nada que dar la boca le di todo lo que tenía pero si al otro día me apareció un club yo en otro club iba a jugar tranquilamente o sea si al otro día te aparecía una oferta de lo que sea del que sea y a mí me parecía bien ¿no te aparecieron las ofertas al otro día? sí pero no sé vos te acordás que cuando vamos a la conferencia de prensa después de 72 días estoy sentado con el presidente y bueno me puso bien que el presidente me dijo Román te pido disculpas que tardamos en firmarte los papeles ¿y por qué tardaron tanto en firmar los papeles? y porque tenían otras prioridades era contratar a los jueves que tenían que han tenido un viaje a Colombia otro a Venezuela que cada semana la cosa iba pasando y se tenían que ir a vacaciones el presidente después el vicepresidente después el otro y así llegamos a los 72 días decime esto dame un segundo Reque dame un segundo un minuto un minuto porque es la pregunta que quiero hacerte eso pasó o sea vos no tenés hoy vos tenés ganas de volver a Boca o no tenés ganas de volver a Boca porque esa es la pregunta que quiero escucharte yo si es por mí le voy todos los domingos a la cancha no no pero a jugar te digo Román no 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 a jugar no 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 pero por qué no vamos a ver si algún día tengo el partido despedida no lo sé pero por qué no si vos seguís jugando al fútbol a ver la gente yo tengo las cosas claras porque he sido muy claro el día de Corintian no porque yo no quería quedarme porque yo si quiero me quedaba entrenaba jugaba con otro presidente volvés con otra comisión no 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 pero con este presidente no pasa nada no pasa nada no con este técnico tampoco qué va a pasar nada no no porque es real en sí yo cuando llegué a la final de la copa era llegar a lo máximo para mí y durante todo ese año había jugado bien toda la gente decía que tenía que volver a la selección fue increíble yo me había demostrado a mí mismo que podía seguir jugando y que me iba de mi club como yo quería y siempre tuve claro que no me iba a quedar hasta los 40 años y quería que lo podía hacer y que paré de pase a la mañana al lado mío yo tomando mate y me digo cuándo te vas a ir a tu casa ya no podés jugar más escúchame o sea vos lo que querés es volver como o sea vos sentí que no está en la condición de dada a ver el domingo te hubiera gustado volver mañana sí perdón mañana no pero lo que pasa es que viví una semana increíble hoy te juro pasan los días y no lo puedo creer bueno pero volver a qué le llamas tener tu palco ir a ver a boca porque no vas los domingos a ver a boca y porque si vos viste que como vos dijiste alguno dice una cosa de una manera de otra y van a decir que voy para que insulten al entrenador o al presidente y yo jamás voy a hacer eso no 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 me quedo en mi casa miro la tele y ya está estamos cerrando terminando el 2012 vos me podés asegurar que se terminó tu etapa en boca para siempre o podés volver a cerrar tu vida en boca podés jugar dos campeonatos más 2013-2014 o ya está ya te vimos te disfrutamos los últimos partidos podés llegar olvidate el partido de despedida que lo vas a tener cuando te retires pero jugar profesionalmente con la camiseta con la... me da un poco de vergüenza el partido de despedida ¿por qué? porque me da vergüenza bueno pero tenés que tener el partido de despedida me da vergüenza te juro a veces me pongo a hablar con mi hermano con toda mi familia y me da un poco de vergüenza y pero vas a tener vas a invitar amigos un montón de gente que venga no lo sé pero a jugar tenés ganas de volver a jugar alguna otra vez o ya se cerró no, no ahora voy a ver ahora fui a Brasil esta semana como te decía recién he vivido una semana increíble en la cual han elegido a los mejores jugadores del fútbol brasilero al mejor entrenador de Brasil y me han invitado a la fiesta yo fui que iban a hacerme una entrega de un premio yo no sabía de qué era y nada me entregaron un premio porque para ellos soy uno de los mejores de la historia de la Copa Libertadores de todos los tiempos entonces y en Brasil que para mí es algo increíble sí, te juro cada día que me levanto no lo puedo creer fue un momento inolvidable para mí entonces ese premio lo querías mostrar mañana compartirlo y porque si a mí me dieron un premio este como fue en Brasil porque por el tema de la Copa Libertadores fue porque yo representé a Boca Juniors entonces creo que es bueno para mí creo que es bueno para el club también ¿y por qué no vas mañana? porque me dijeron que mañana no el año que viene pero ¿cómo te dijeron que mañana no? ¿cómo te lo van a decir? a vos no te pueden decir mañana no ¿cómo te lo van a decir? o sea mañana vas a la cancha de Boca entrá y mostrá el premio no, yo soy respetuoso ¿qué respetuoso? vos tenés que ir a mostrar el premio antes de todo tengo respeto yo no, no ¿pero cómo te lo dijeron? por eso yo bajé del avión mi representante se comunicó con la gente del club y le han dicho no el año que viene sí entonces yo soy digo no puede ser mi hijo anda corriendo por casa un día choca el trofeo el trofeo cae ¿cómo hago para mostrar al hincha el año que viene? si se rompe ¿no tenías problema de compartir mañana un minuto de la cancha con Palermo y con Chaco? pero mañana ojalá que le den una plaqueta a cada uno una cabeceta le tienen que dar de todo a cada jugador que ha ganado tanto no solamente sino a todos los jugadores como le toque el día mañana a Guillermo con Lanús a Caña ¿qué le dijeron? ¿es el año que viene? sí le dijeron mañana el sábado no es el año que viene ¿y por qué el año que viene no? ¿andá? no ya el año que viene pasaron seis meses la gente no se acuerda nada y yo no voy a tener la misma emoción que tengo esta semana vamos a ser realistas y andá mañana y yo si el año que viene me aparece ahora en estos días un equipo que me ilusiona yo el año que viene si estoy jugando en otro lado ¿qué hago? pido permiso en el club de ayer le digo déjame ir a presentar un premio y vuelvo ¿por qué no vas mañana igual? no, no, no ¿por qué no? ¿por qué no pude mañana? no, no el club es de todo ahí hay una realidad Angelisi está manejando porque le tocó la vida manejar el club es de todo a ver, acá cualquier vocal te abre la puerta y vas y mañana presenta el premio sí, pero ¿sabés qué pasa? que se entienden las cosas mal ¿no? porque yo siempre digo digo la verdad remarco cosas que van pasando ¿no? porque hoy no miré la tele me puse a mirar películas no hice nada porque entiendo como vos decís que hay gente que trabaja para un lado para el otro nadie trabaja para mí porque yo no le doy la plata a mi familia no se la doy a nadie y no quería escuchar cosas que que mientan tanto ¿no? entonces solamente repito las cosas que van pasando el presidente en la conferencia me dijo pido perdón Román que tardé 72 días en firmarte el papel asumió que tardó en firmarme el papel y que por eso yo hoy estoy parado es una realidad y no pasa nada y a ver y me gustaría que me crean cuando yo digo que no pasa nada ni con el presidente ni con el entrenador no pasa nada yo tuve la suerte de que las cosas que tuve de hablar con todo el mundo en el club siempre las hablé personalmente y jamás voy a decir nada y me llevé bien tuve la suerte de llevarme bien con todo vamos a ir al corte y a la vuelta te voy a preguntar en qué equipo vas a jugar porque vas a seguir jugando seguramente escuchame una cosa me están pidiendo ahí por el twitter y todo vamos mañana a la cancha de boca no seas boludo de verdad no duerma mañana no podés se termina eso es una vez pasada y nunca más vamos no querés saber nada estás parado ahí escuchame te agradezco que hayas venido es un placer y nos veremos prontito gracias por habernos regalado este rato que tengas un buen año querés algo decir a la gente de boca para mí fue un momento lindo te agradezco de que hace mucho tiempo te debía la nota no te dije a fin de año lo hacemos no me creía cumplo cada vez que doy la parada cumplo así que no hicimos el 10pn ese que te menojaste en aquel momento no el único pero yo quería homenajearte la verdad te debimos tantas cosas en boca este nada el tiempo pasó rápido estamos viejos y he disfrutado de estar acá muchísimas gracias felicidades para vos para toda tu familia gracias Román un beso a todos los hinchas le damos un aplauso a Román Castado nos vemos